Coga significa Siembra en Guarani. Su propósito es que existan empresas con impacto en Paraguay y en Latinoamérica. Creemos que una empresa puede generar valor económico, así como impacto positivo para la sociedad, el medio ambiente y, por qué no, reducir la pobreza. Gramo. Son charlas que buscan inspirar a la acción. Gramo da voz a personas con modelos de éxito diferentes. Presenta historias y experiencias positivas del país. A través de los concursos de innovación social de trampolín, se identifican personas con ideas para solucionar un problema a través de un emprendimiento. Coga les ayuda a validar las ideas con las comunidades, definir un modelo de negocio sostenible y desarrollarlo. Además, Coga ofrece el programa de formación Transformadores, donde emprendedores pueden llegar con una idea y salir con suficientes conocimientos y herramientas para crear el emprendimiento. Desde el Impact Lab, Coga acompaña a emprendimientos sociales. El Lab Incuba potencia las ideas de los emprendedores para que se conviertan en una empresa de impacto. Planta la semilla y le ayuda a crecer. El Lab acelera, toma emprendimientos en funcionamiento y los multiplica, asegurando su viabilidad económica y multiplicando su impacto. Riega y cuida la planta para que se convierta en bosque. Coga también ofrece espacios para apoyar a la comunidad de emprendedores. Una red de mentores para acompañar a los emprendedores. Y Lofis, un espacio de coworking donde conectarse y crear nuevas oportunidades. Coga está desarrollando un mecanismo de inversión de impacto que conecta a emprendedores con formas de financiación más ventajosas y personas que quieren invertir su tiempo y recursos en empresas que transformen la realidad. Como parte del ecosistema emprendedor, Coga trabaja colaborativamente con el sector privado, público y sociedad civil. Mediante este modelo y sus diferentes unidades, Coga busca potenciar un ecosistema para sembrar las ideas y obtener una cosecha de empresas sociales, las mejores empresas del mundo y las mejores empresas para el mundo.